Con dos detonaciones inició la intervención de la Fuerza Pública en la cárcel de Machala, en la provincia de Loro. Un total de 800 efectivos, entre militares y policías, ingresaron desde las 5 y 15 de la mañana de este domingo 14 de enero. Una hora después, a través de su cuenta de X, las Fuerzas Armadas anunciaron que se retomó el control absoluto del penal, al tiempo que empezaron a circular imágenes de los reos apilados en los patios del reclusorio. A algunos hasta les hicieron borrar los murales que los identificaban con bandas delictivas. Pasadas las 6 de la mañana, el perímetro de la cárcel de Machala permanecía acordonado por militares tres cuadras a la redonda. Tanquetas de guerra se desplazaban por las inmediaciones del penal. Familiares de los reos también llegaron hasta el sitio, y al menos tres ambulancias salieron desde la cárcel luego de la intervención. El centro de rehabilitación social de Machala permanecía tomado por los reos desde hace cinco días, y la jornada más tensa se vivió la madrugada del sábado, cuando hubo un cruce de balas entre los reos y la Fuerza Pública, donde un guía penitenciario fue asesinado y colgado en el techo. Ya en horas de la noche, los 15 guías penitenciarios que permanecían retenidos fueron liberados, en una operación limpia que no dejó víctimas mortales. Estoy muy contenta, en verdad, de que se haya procedido de esta manera, y más que todo que no haya corrido peligro ninguno de los rehenes prácticamente. Y hoy Dios hizo el milagro y la obra de que tope el corazón de los reos que estaban muy rebeldes. La salida se dio de manera pacífica. ¿No se disparó un solo proyectil? No, todo normal, todo normal, no hubo agresiones, no hubo nada, aparte de la balacera que hubo el día de ayer. Hasta el cierre de este reportaje, las autoridades no se pronunciaron sobre los resultados de los operativos, pero sí se observó frecuentemente que sacaban evidencias encontradas dentro del penal.